Hoy mi mente se echa a volar y sin más te imaginas a ti Todo se transforma en color, un presentimiento despierta muy dentro No importa ni cuándo, si tarde o temprano siento que vas a llegar y mi corazón te quiero entregar Siento mucho que dar, no te conozco aún, pero voy a esperar hasta que llegues tú Será tan mágico, tan intenso y único, tanto amor que entregar hasta que llegues tú Eres quien yo siempre soñé, una luz que ilumina mi ser Nuestro encuentro, un amanecer, será hermoso y lo sé, te reconoceré Unida a ti toda la eternidad, con tus manos voy a tocar, solo con tus ojos voy a mirar Tengo mucho que dar, no te conozco aún, pero voy a esperar hasta que llegues tú Será tan mágico, tan intenso y único, tanto amor que entregar hasta que llegues tú Te imagino cerca de mí, tu presencia puedo sentir, te imagino cerca de mí, es mágico, único Real, real, real Tengo mucho que dar, no te conozco aún, pero voy a esperar hasta que llegues tú Será tan mágico, tan intenso y único, tanto amor que entregar hasta que llegues tú Tengo mucho que dar, no te conozco aún, pero voy a dejar hasta que llegues tú Era tan mágico, tan intenso y único, tanto amor que entregar hasta que llegues tú Tengo mucho que dar, no te conozco aún, pero voy a esperar hasta que llegues tú